Gracias, Presidente. Organizaciones de jubiladas y jubilados desde hace meses se vienen manifestando frente a este Congreso de la Nación denunciando que están sufriendo un genocidio silencioso. Porque tienen que elegir entre comprarse la comida o comprarse los remedios. Y no poder comprarse los medicamentos que les recetan sus médicos para un jubilado o una jubilada implica un riesgo muy grave para su salud y para su vida. Jubiladas y jubilados que sufren los tarifazos en el área metropolitana de Buenos Aires solamente el gas subió desde que asumió mi ley 1.132%, muy por encima del índice general de inflación acumulada del 134%. Jubiladas y jubilados que van a los comedores populares en un país que va a cerrar 2024 con el consumo de carne per cápita más bajo de los últimos 110 años y con el consumo de leche más bajo del que se tenga registro en la historia de nuestro país. Y encima cuando vienen a reclamar acá, la ministra Bullrich les manda a la federal, la prefectura y la gendarmería y los reprime a palazos y con gases tóxicos. Nuestra posición como bloque sobre este punto ha sido congruente con nuestro planteo de construir un acuerdo federal legislativo para defender a las provincias, para defender la constitución, para defender las universidades y para defender a los jubilados. Y en este punto, así como votamos en junio a favor de ese proyecto de ley que vetó mi ley, hoy vamos a votar contra el veto de mi ley. Y llamamos al resto de la oposición a ser congruentes con eso porque tenemos que unirnos todos para ponerle un límite al ajuste de mi ley. No hay que ir a transar con el gobierno a cambio de cargos o de promesas de fondos para las provincias o sencillamente su misión política, ideológica o psicológica frente al gobierno. Hay que ser coherentes con el mandato popular y con haber jurado por la constitución y defender a las jubiladas y a los jubilados. Y para finalizar, señor Presidente, un millón de niñas y niños que se van a dormir sin poder cenar. Jubiladas y jubilados que tienen que elegir entre comer o comprarse los remedios. Una sociedad que no cuida a sus niñeces y a sus adultos mayores no tiene futuro. Escuchemos a las jubiladas y a los jubilados que se movilizan y nos piden que votemos contra el veto. Unamos a toda la oposición para ponerle un límite al ajuste de mi ley a las jubilaciones. Rechacemos el veto de mi ley para ser mejores como sociedad y para construir un futuro mejor para nuestra patria. Muchas gracias, señor Presidente.